hola cómo están estamos ya en la clase 7 va a ser la última clase de esta parte de este curso de usos de hierbas aromáticas ya llevamos casi dos meses en este en esta clase vamos a ver y a desarrollar el tema de los aceites esenciales que son como se elaboran cómo se producen según las distintas plantas en las cuales pueden estar en los métodos de extracción vamos a ver el proceso de extracción por arrastre de vapor y también en algún subproducto que son los hidrolatos qué usos tienen y qué características con esta parte con esta clase estamos terminando el curso como decía al principio y la semana que viene les voy a proponer un trabajo de cierre del curso no se asusten es para ustedes puedan trabajar un poquito y poner un poco en práctica bien y en un proyecto lo que estuvimos viendo en esto en este tiempo y después bueno ya les vamos a ir avisando las continuidades de este curso como sería espero que aprovechen esta clase creo que es muy interesante y bueno espero sus consultas y sus comentarios también un beso y nos vemos la semana que viene